Estabilizar aproximadamente cuántas carpas y hamacas existen en esta zona del paraíso. En esta zona del paraíso, en este costado occidental, existen aproximadamente 50 carpas, en promedio dos personas. Y en esta zona norte del paraíso hay aproximadamente 70 carpas y algunas zonas para hamacas. La zona de hamacas, aproximadamente más de 100 carpas existen en esta zona, con un promedio de dos. Y como vemos, más personas por familia. Más de 100 carpas, en promedio más de dos personas en carpas. Más las respectivas hamacas. Más de 100 carpas. Gracias. En el país hoy existen más de 100 carpas, en promedio 3, 4 personas por carpa, más las hamacas. 400 personas apilonadas en esta zona, 6 baterías de baños y 6 duchas. Gracias. 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 ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.